En un nuevo espacio de discusión, quiero invitar a dos personas que son muy reconocidas en el espacio de las ciencias sociales y humanísticas a que nos acompañen. Quiero presentar a la doctora Dora Barrancos, vicepresidenta del CONICET, vicedirectora del... Bueno, no importa, directora del CONICET y Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las dos para mí son dos referentes, los cargo que tengan y son dos militantes que siempre están en todas. Así que les quiero dejar la palabra. Bueno, muchísimas gracias, vamos a hablar fuerte. Ya ven que las meteorólogas dicen que hay posibilidad de tormentas. Así que, exactamente, sin ninguna inquietud porque vamos a triunfar, quiero decirles algo. Recordarles que cuando el ministro Cavallo mandó a lavar los platos, lo hizo a una referente central de las ciencias sociales en la Argentina, Susana Torrado. Y voy a decir por qué lo hizo. Y esto tiene todo que ver con lo que ha venido aconteciendo con el vuelo, yo diría, la manera manifiesta, la actitud que han tomado las ciencias sociales y las humanidades de efectivamente atender la agencia de las necesidades sociales en este país. Susana era, en aquel momento, una de las personas que más había analizado el impacto sobre la pobreza de las medidas neoliberales. Por eso fue mandada a lavar los platos. Nunca olvidemos que fue mandada a lavar los platos porque denunció las características tremendas, brutales de destrucción en la Argentina. Y por qué era mujer, acá apuntan, efectivamente. ¿Por qué era mujer? Brevísimo porque quiero que Graciela hable. Yo voy a señalar algunas cuestiones de lo que es el compromiso de las ciencias sociales que aumentó su volumen dentro del CONICET. Y algunos compañeros, creo, de las ciencias mal llamadas, exactas o duras, más bien hay al dente. Estaban muy inquietos y ya ven las colaboraciones extraordinarias. Miren, todas las ciencias son sociales. Todas. Las chicas nos acaban de decir que una tormenta es políticamente incorrecta porque efectivamente hace que muchas poblaciones sucumban. Pero la culpa la tiene en todo caso la política, no la tormenta. Quiero decirles tres cuestiones fundamentales. La primera es la atención justamente a la exclusión que han tenido las ciencias sociales en estos años. Dos. La integración inclusive a través del análisis del idioma de las poblaciones aborígenes. Tres. Tres. Las contribuciones de las historiadoras, antropólogas, sociólogas, en materia de historia reciente sobre los juicios. Cuarto. La importancia de las ciencias sociales para considerar el régimen patriarcal. Que también rigen las ciencias. Y el quinto es un aspecto fundamental. Cuando nos preguntan para qué sirven las ciencias sociales. Yo voy a comentar rápidamente que tenemos dos leyes extraordinarias. En materia de derechos personalísimos. Muchísimos de haber aumentado la dignidad de las personas por la agencia de esas personas y por la contribución de las ciencias sociales. La ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que pone a la Argentina a la cabeza, a la cabeza de la dignidad de la condición humana. Muchísimas gracias. Para eso sirven las ciencias sociales. Para aumentar la dignidad de las personas. Gracias. 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 Gracias.